Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por el canal, en esta ocasión a un nuevo video de Jurassic World Evolution 2, videojuego que por fin, después de tanto tiempo de espera, ya ha salido a la venta, y para celebrar esto, Frontier Developments, la desarrolladora de este juego, lanzó un nuevo trailer, el cual se los voy a mostrar en unos minutos nada más, subtitulado en español. Pero muchachos, antes de continuar, quiero hacer algunas aclaraciones, algunos anuncios muy importantes. Primero que nada, es muy, 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 muy probable que muchos de ustedes me pongan en la caja de comentarios que no están pudiendo jugar Jurassic World Evolution 2, y es porque lamentablemente vino pésimamente optimizado. Está muy mal optimizado este juego, y está dando problemas en Steam, está dando problemas en Epic Games, está dando problemas en Xbox, está dando problemas en PlayStation 4, etc. Así que es muy posible que por unos días, muchos de ustedes no puedan jugar este videojuego. Lo que me pasó a mí, que lo comenté en mis grupos de WhatsApp, también en mi servidor de Discord, etc. Es que yo tengo una tarjeta gráfica de 1050, es una tarjeta gráfica muy, muy potente, para que se hagan una idea, es 3 o 4 veces más potente que una PS4 o que una Xbox One. Y el juego no me corre, directamente no me ingresa al juego. Actualmente en pantalla les voy a mostrar qué es lo que me aparece a mí, de hecho, es una captura de pantalla y nada más. Simplemente le doy a ingresar y me dice que la GPU no me lo toma, que no tengo una placa de video compatible con DirectX 12, no sé qué. Y eso no me está pasando a mí nomás, sino que le está pasando a muchísima gente. Lo cual considero que es una estupidez absoluta, porque, como digo, es una placa de video de la san puta madre, sinceramente. Es una placa de video muy potente. Y no tiene sentido que corra en una Xbox One o en una PS4, y no acá, que es 3 o 4 veces más potente. Y más aún sabiendo que a mí la primera evolución me iba muy bien, me corre PlayStation Kingdom, me corre Planet Show, me corre Planet Quaster, entonces tiene sentido que este juego no me corra. Esto es simplemente una cuestión de optimización, seguramente van a tardar un par de días en actualizarlo, así que en eso no se preocupen. Cuando el juego ya esté bien optimizado, voy a empezar a subir videos al canal. Lamentablemente no voy a continuar mi campaña en Xbox, esa consola me está dando un montón de problemas a mí porque no estoy acostumbrado a jugar en esa plataforma. Así que si quieren ver videos de Evolution 2 en este canal, van a tener que esperar un par de días más. Otra cosa que les quería comentar eran todas estas imágenes promocionales que son completamente nuevas, que se liberaron el día de hoy. Y por último, el tema del trailer, que ya está subtitulado en español y se los voy a dejar a continuación. Muchachos, por favor, si ustedes quieren dejar alguna duda, algún comentario, lo que sea, pueden dejarlo en la caja de comentarios de este video. O si no, los invito a formar parte de mi grupo de WhatsApp de Jurassic World Evolution 2, para que puedan charlar con muchísimas personas sobre sus problemas de combatibilidad con este videojuego, alguna duda que puedan llegar a tener. Pero bueno, muchachos, les voy a dejar el trailer, yo este video también lo voy dejando por acá, así que espero que les haya gustado, denle like y compártanlo para ayudar a crecer mi canal. Sigan mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram, tienen los enlaces en la descripción. Y también los invito a formar parte de mi grupo de WhatsApp y mi server Discord para que estén siempre en contacto conmigo. Muchachos, disfrutan del trailer. Nos veremos en un siguiente video. Chau chau. Peggy 16 There is no need to be alarmed. Please remain... So, this is the world we made. Despite everything that we've witnessed, we just can't resist playing God. We fool ourselves into believing that if we could go back in time, we'd make better choices, wiser decisions. Maybe this time, we'd just let nature take its course. And resist our compulsion to control it. But no, that's not in our nature, is it? Out here in the wild, chaos is in control. And chaos always finds a way. The question now is, where will it take us next? Not in the wild, chaos is in control. Run! Hotetic Music Hotetic policy Not out there in the wild, flame! Gracias por ver el video.